Para que vaya a estar obligado y antes me tenga ya, tiene que ir personalmente ya para venderle esto también. Le vamos a vender todo de eso. Y esto es enfermedades de la mujer. Si el PIDI es que no se va a venderle, nosotros devolvemos el dinero. Pero tienes que ir a la persona porque a la calle no lo vendemos. Para evitar el problema, me engañó. es un tiro para quitar el interés y va a pesar de allá porque nosotros estamos instalados frente a la bohemia prolongación 27 obrero, aunque yo se haga para Hernández yo salí corriendo para Hernández, para Santiago y de Santiago salí corriendo hay niños conocidos míos, ellos me están viendo bien para acá pues ya lo vi, ya no me voy a estar el que me interese puede escoger el número y ya está todo fácil, ya no está como el tiempo allá que en Jogarriba que yo vivía teníamos que agarrar un busto para tirar un busto para que Rafael Hernández tuvieran a comprar carne ya no sé cómo usted se comunica con la gente ¿Y Jerry está allá y se limpió? 395, 363, usted está comunicando con este viejo usted tiene 68 años de edad, usted podría estar educando mi comida a mi hijo vamos, déjame cogerlo canta el número ¿qué es el número, doctor? ¿qué es el número, que era el que tiene? ¡ojo arriba! déjame encontrar ciudad personal allá con muchas cosas raras se le ha encontrado con la sede de un camino alguien que tenga un dolor de espalda ahora mismo yo le voy a chichir de ese alguien que tenga un dolor de espalda que ya no se desaparece a los que estamos aquí en Aguado ah, pues venga, hecha ¿por qué, que tengo un dolor en una parte? venga, hecha venga, hecha pero, que no me da el regalo esto no está regalándole que estoy viento para que vaya allá no, venga, hecha pero, si me lo quita, los compro, no te lo fijamos ok yo, lo que tenía mucho usted está aquí lo que tiene que sacar usted dolor de cabeza una pierra es fuerte si te hace esto. mire para acá mira allá ok si no me tiene miedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.